¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! Pues nada, bienvenidos, bienvenidas a Deforme Semanal. Por fin, por fin, por fin. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Bien? ¿Tú qué tal estás? Bueno, vamos a ver. Nosotras nos fuimos la temporada pasada por el panorama nacional, nos fuimos de aquí completamente deprimidas, increíblemente nihilistas, nada entusiastas, el mundo nos machaca, querida amiga, y Lucía, seguimos igual, efectivamente, ¿no? Estamos igual, estamos igual. Hay más fachas que cuando nos fuimos, hay nuevas elecciones, y lo más importante, David Broncano, Lucía, le van a dar su segundo ondas, querida. ¿Entiendes? Y solo de pensar en eso, mira, me desestabilizo, querida. Pero no es traspalante, con la cabeza bien alta, no pasa nada. Claro que sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Por supuesto, faltaría más. Nos fuimos con la certeza de que el mundo era hostil, igual que cuando una sabe de buena tinta, que un melón es bueno, efectivamente. Mira qué metáforas estoy haciendo, parece una letra de Melendi, o de Malú, nuestra amiga Malú. En fin, bueno, hemos vuelto, y hay una persona ilusionadísima con su nuevo proyecto, una persona ilusionadísima con su nuevo proyecto. Por supuesto, no es Melendi, porque quiero decirte, Melendi no debiera nunca estar ilusionadísimo con su nuevo proyecto, ni con ninguno de los que ha tenido hasta el momento. Ya empezamos, no quiero yo meterme con Melendi, es una persona magnífica. Luego yo me lo encuentro por la calle y no quiero que me tire chetos al pelo Melendi, Melendi, fenomenal. Bueno, hay una persona ilusionadísima con su nuevo proyecto, que ha creado un nuevo partido. Estamos hablando de Íñigo Errejón. Íñigo, Íñigo. Muchísimas cosas que decir aquí. Vamos a ver, lo primero. Íñigo Errejón, ¿te has dado cuenta que se ha quitado las gafas? Sí. ¿Es así? Se ha quitado esas gafas minúsculas y monísimas como del 2002, te lo digo. Sí. Y ahora va de frente por la vida, sin barreras, sin márgenes, ¿no? ¿Va bien? Va bien, va estupendo. Antes era una especie, era como un ratoncito silencioso, listísimo, contenido, ¿verdad? Y ahora es como una mujer empoderada, una mujer sólida y segura de sí misma, una mujer en posesión de la verdad. Es un poco como Masiel, también te lo digo. Íñigo Errejón es un poco como Masiel. Bueno, él ha creado un nuevo partido, aunque muchas hagamos como que esto no está pasado, ¿verdad? Y nos sentemos cada tarde en el sofá como si esto no estuviera sucediendo efectivamente y como si fuera normal, pero no es normal, ¿verdad? No, no, no. Y si hay que decir aquí que un poco Íñigo Errejón es la Yoko Ono de Podemos, pues se dice, ¿no? Yo creo que sí. O sea, que lo ha dicho todo el mundo, pero nosotras teníamos que buscar la manera de hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es un poco la Yoko Ono de Podemos, ¿no? Sí. Sí. Además, bueno, elecciones otra vez y todo el mundo está haciendo como que están intentando vendernos políticos campechanos, ¿no? Como que ser campechano es una virtud, ¿no? Soy campechano, soy normal. Mira, yo no quiero a nadie campechano en mi vida, sinceramente. Yo no quiero a nadie campechano, yo quiero a una persona magnífica, extraordinaria, que me cambie la vida. Un poco, quiero un poco a Cher, ¿sabes? O sea, alguien así, político Cher. Pero lo último que quiero es alguien así como predecible, aburrido, alguien que me vaya ahí a dar su última puta teoría sobre la peli del Joker, ¿no? Ah, sí. Que sí es una película sobre los incels, ¿no? Que sí es una película sobre una alegoría de la era de Trump, pero ¿qué decís? Todo el mundo sabe que esta película es precisamente un biopic de David Broncano, un cómico con issues, con sus cositas que tratar. No pasa nada, es así. También es cierto que esto es una cosa que no hemos hablado lo suficiente. Que David Broncano está enamorado. No, 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 eso ya lo hablaremos un día. Pero que Joker es exactamente igual que una película que se va a estrenar ahora, que es la de Judy Garland. Ah, sí. Joker es Judy Garland, porque si lo pensáis, son personas que se pintan mucho la cara, que toman muchas pastillas y que están absolutamente desahuciadas por el sistema, ¿vale? Dos películas, una misma persona. Muy bien. Pero bueno, otro tema. A lo que iba, yo no quiero a nadie campechano, o sea, nadie que tenga que fingir normalidad. Fíjate, fíjate Cayetana, ¿no? Sí. Cayetana Álvarez de Toledo, estando en las antípodas de lo que pensamos un poco aquí. Sí, sí. Es una persona que no finja y ser normal. No. No. Ella no lo necesita. No. De hecho, porque ella sabe que eso no tiene ningún sentido. No hace falta. Es que no podría, aunque quisiera. Claro, probablemente no. Pero bueno, a ella no le hace falta esta cosa de la normalidad. Y luego está esto. Claro. ¿No? Es como... O sea, qué decir, ¿no? No, esto es inenarrable. Esto es inenarrable. Está esta peña que, además, tuitean esto. Albert Rivera tuitea contestando a Pedro Sánchez algo como a nosotros nos gusta España. A nosotros nos gusta la libertad. Sí. Y no sé qué movida de que odian la mortadela. No sé qué. Una cosa así es ridícula. Pero yo, a mí me gusta España, me gusta la libertad. ¿Qué tipo de sintagmas son esos? Ya, no sé. O sea, me gusta el viento, amo los colores. Mira, pavo. O sea, cállate, cállate ya. Cállate. Cállate. Y luego está esto otro. Ah, sí, claro. Lo del perro. Que, sinceramente, yo cuando vi esto pensé que le iba a hacer así. Sí. ¿Cuántos pensasteis que le iba a retorcer el pescuezo al perro? Por favor. Yo lo, ves, es que ahí, eso estaba ahí. Y luego está el rap de Podemos o el reggaetón de más España. Todo esto, por favor, basta ya. O sea, basta con todo esto. ¿Y tú no eras herrejoner, Isabel? Yo ya no soy herrejoner, Lucía, te lo digo en serio. O sea, lo fui cinco minutos. Esto es verdad. ¿Sabes? Pero, por lo menos, estaba muy decepcionada con Pablo. Sigo estando muy decepcionada con Pablo. Ya. Pero, chica, mira, herrejoner de repente era de los míos. Se fue, se acercó un poquito al PSOE. Y bien tú sabes, hija mía, por mi familia, que yo tengo en las venas sangre del PSOE, aunque yo no quiera que eso sea así. Y a veces, hija mía, me sale la vena socialdemócrata, aunque no quiera. O sea, y soy más socialdemócrata que Alfonso Guerra, cuando era socialdemócrata. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya. Sí. En fin, no, bueno, yo ahora soy más de la izquierda radical, que no quiero escuchar yo Melendi, pero Macaco sí, por ejemplo, ¿no? Macaco bien. Vale, vale, vale. ¿Entiendes? Bueno, a ver, hija mía, ¿qué te estaba yo diciendo de rejón? Pues que no eres arrejoner ahora, me decías. Ah, sí, no soy arrejoner. Espera, ¿y por qué no soy arrejoner? Es que, ah, sí, 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 no. Ah, sí, 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 es verdad. Aunque lo fuera, Sí. no lo diría nunca públicamente. Ah. Porque tú no te has dado cuenta que tú no conoces a nadie que te diga como entusiasta y contento, yo soy de más país, yo voy a votar a más país. ¿Conoces a alguien? No. Bueno, no. ¿Hay alguien entre el público? No, no, no. Sorteamos a la volvón. Pero no, no, hombre, que no, ya verás que no, mira, que no te digo. Fue una ilusión, fue una ilusión. Es una ilusión que voló, ya está. Vamos a ver, porque tú piénsalo, tú pon en Twitter, yo voy a votar a más país y no sales viva de ahí, ¿sabes lo que te digo? Te van a descuartizar, hija mía, a mí me han descuartizado por decir eso. Ya, ya, ya. Y luego me volví al otro lado y luego ya estoy yo ahora descuartizando a todos los que están diciendo que le van a votar. Y yo les pongo cosas como ¿cómo te atreves a apoyar este despropósito paternalista de un tío que sin una brizna de síndrome de la impostora se ha sacado un partido del coño? Vamos a ver, ¿cómo puede ser esto? Te lo digo en serio. Yo he tuiteado y tuiteado hasta que se me han caído los dedos en el teclado ese que tengo lleno de migas, ¿me entiendes? Machacando a todas las personas estas de más país y ni siquiera sé muy bien por qué lo he hecho. Pero sí sé por qué lo he hecho en realidad. ¿Por qué? Porque de repente he formado parte de algo, de un grupo, aunque sea de odio, de una comunidad. Y a mí nunca me habían llamado de ningún grupo, de ninguna pandilla, de ninguna comunidad. Siempre he sido como la rara de aparato gafas y una loca así, como que no. Y ahora sí, formo parte de algo, tengo una pandilla. Soy una mierda de ser humano, pero tengo amigos, hija mía. ¿Entiendes lo que te digo? Comprendo, comprendo. ¿Comprendes? Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. No, esto no se puede decir aquí. Nos ve mucha gente, está fatal, pero bueno, lo he hecho. He ido a joder, me han retrujado a todos mis amigos. También te digo, fíjate, te voy a confesar que a mí, Ñego me queda fenomenal, es un chico monísimo, yo te digo ratoncito, fantástico, es un chico monísimo, que además yo me he leído la propuesta y no está nada mal. Tengo que dar la razón a la única persona que va a votar a Más País. No está nada mal y bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor llega el domingo y me voy a la mesa electoral, igual le voto y todo, es que no sé, no sé, muy bien, pero bueno. Eres muy fuerte, Isabel, eres muy fuerte, cada vez otra cosa distinta. Pero bueno, de lo que no estamos hablando aquí en realidad es de que estamos normalizando el hecho de que haya 700 elecciones en los últimos tres años, ¿no? La gente, en realidad aquí hay unos, hay unos mártires de todo esto, fíjate, sin ser yo de esto tampoco, que son los publicistas de todas estas campañas, que realmente, tú piensa, tú tienes que hacer cercano a una peña, pues como Albert Rivera, ¿no? Cercano. Eso es un reto, no jodamos, está complicado. Entonces, claro, estos publicistas pues están pillando ahí a millennials desesperados, ¿no? que por un helecho, un poco de quinoa y la visibilidad pues te hacen la campaña, ¿sabes? Ellos te la hacen, porque ahora todo el mundo lo que dice es yo te pago en visibilidad, ¿eh? Te pago en visibilidad y así va España. España, two points, Guayamini, de point. Vamos a sentarnos. Muy bien. Guayamini de point.